¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo de Irene Sánchez es el lunes 25 de octubre de 2021. Y por aquí Fernando Girón, enseguida las 5 del 51. Presentaron en corte juvenil a la hermana del sospechoso de asesinar al policía de Hollywood, Yandy Tirino. La policía quiere interrogarla por el robo del arma de fuego con la que su hermano Jason Banegas habría perpetrado el crimen. Su dueño dijo que el 14 de septiembre recogió a dos mujeres jóvenes en su automóvil en Miami-Dade y que una de ellas sacó el arma de la guantera. Hoy comienza la votación anticipada en el sur de la Florida para las elecciones del próximo 2 de noviembre. ¿Cuándo se van a elegir alcalde y comisionado en esa ciudad, en Hialeah? Miami va a elegir alcalde y otros cargos será de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, sábado y domingo de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En Miami Beach se va a elegir a un alcalde y van a votar sí o no a la venta de alcohol. Un hombre resultó herido después de una fiesta en un local alquilado en un club de la Fraternidad Elks en South Miami. La víctima recibió un disparo en el pecho y fue trasladada al Hospital Regional de Kendal en estado crítico. Entre las normas del lugar está que la música debe terminar antes de la medianoche y al parecer los que rentaron el lugar incumplieron las reglas. Un juez ordenó que permanezcan en la cárcel los tres adolescentes arrestados por el homicidio de Dwight Grant en Miramar. Este jovencito fue reportado como desaparecido por su familia el domingo 17 de octubre y la policía encontró su cuerpo el martes 19 entre unos arbustos en un complejo residencial. Los tres menores enfrentan ahora cargos de asesinato en primer grado. J Balvin se disculpó públicamente con las personas que se sintieron ofendidas por su video llamado perra, específicamente las mujeres y la comunidad afroamericana. Balvin aseguró que él siempre ha promovido la tolerancia y la integración y se disculpó con su madre también, que llamó a su hijo después del estreno de ese videoclip, sorprendida por lo que estaba viendo. Para más información no olviden visitar nuestra página telemundo51.com o descargar la aplicación móvil de Telemundo 51. Gracias como siempre por acompañarnos. Quédense con Telemundo 51 y todas sus plataformas digitales. Este segmento es presentado por Solis Health Plans.